Si la luna me dijera que te deje a ti por ella Yo le diría que no y sin pensar no siquiera Porque yo a ti no te cambio ni por todas las estrellas Te traigo en mi corazón por donde quiera que yo ando Me hace falta tu calor quisiera ya estarte amando Para calmar el dolor que me está martirizando Cuando tú me des tu amor yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración y me llenas de alegría Cuando me dices mi bien que no más vas a ser mía Yo te juro que te quiero como nadie había querido Porque tu amor es mi anhelo y a cada instante suspiro Cuando en las noches me sueño en tus bracitos has dormido Cuando tú me des tu amor yo te voy a dar mi vida Porque eres mi adoración y me llenas de alegría Cuando me dices mi bien que no más vas a ser mía Cuando me dices mi bien que no más vas a ser mía Cuando me dices mi bien que no más vas a ser mía